La postura nuestra está definida el día de ayer. Los representantes nuestros dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales firmaron el despacho por la mayoría para que se suspenda por las cuestiones que todos conocemos, las pasos. ¿Cree que se va a poder aprobar esto en la próxima sesión de la semana que viene? Es una posibilidad, ya tiene despacho, debemos trabajar en labor parlamentaria el día martes y si hay consenso de la mayoría de los presidentes se puede establecer el tratamiento de la misma el día miércoles. ¿Cuentan los votos del oficialismo para esta oportunidad teniendo en cuenta que son los dos tercios de la Cámara? Se está trabajando porque hay algunos actores de los otros sectores políticos que también quieren acompañar esta iniciativa. ¿Cuáles son las otras hipótesis que maneja en este caso el oficialismo en la Cámara de Diputados si no se puede aprobar en la próxima sesión? Puede existir de parte de los presidentes de ambas cámaras prorrogar las sesiones ordinarias. Bien, diputado, consultarle cómo está la renovación peronista de caro lo que pueden ser las elecciones en marzo. Y la renovación peronista viene haciendo un trabajo sistematizado y estamos muy bien en toda la provincia y esperamos que se resuelva esta instancia que todos los conocemos y a partir de allí vamos a trabajar incansablemente para poner los mejores hombres y mujeres que tiene la renovación en todas las categorías que se pongan en juego. ¿Creen factible la suspensión de las PASO y que las elecciones sean en marzo? ¿Ven con buenos ojos ustedes esta situación? Yo creo que es factible y la constitución le permite a la gobernadora convocar a elecciones en marzo y es una herramienta que ella la tiene y por lo tanto si se da de esa manera los catamarqueños sabemos que vivimos en democracia y vamos a tener la oportunidad de elegir los representantes quienes van a conducir los destinos de Catamarca a partir del 2019.